A partir de la función de autocorrelación, que ya exploramos visualmente, se puede construir una métrica cuantitativa que se conoce como el número de muestras efectivas y que está definida como esta ecuación de acá. Entonces, el número de muestras efectivas es el número de muestras que generé con mi cadena, o sea, el largo de mi traza. Por supuesto, esto podría considerarse posterior al tiempo de burn-in, dividido por 1 más 2 por la función de autocorrelación, hasta la sumatoria de la función de correlación, hasta un cierto instante t. Y ese instante t es aquel donde por primera vez se vuelve negativa la función de autocorrelación. La función de autocorrelación, por definición, siempre va a partir en 1 y va a decaer, ya en el caso de la cadena de Markov. Entonces, parte en 1, decae, y el primer instante donde cruza el 0, ese es t. Y nosotros podemos ver que podemos implementar esta función, como está mostrado acá. Esta entonces es la función de número de muestras efectivos que recibe la autocorrelación. Yo busco los instantes donde la autocorrelación es 0 y pregunto con la función where cuál es el índice del primero de ellos, el primer instante donde es 0. Luego, se implementa tal como está en la ecuación, simplemente el largo de la cadena, que en este caso es igual al largo de la función de autocorrelación. Si mi función de autocorrelación yo la calcularé hasta un instante más corto, entonces ahí hay que tener cuidado porque esto tiene que ser igual al número de muestras en mi traza. Dividido por 1 más 2 por la sumatoria de la autocorrelación hasta este instante t. Y nosotros podemos ver, aquí yo estoy imprimiendo este número de muestras efectivos para cada valor de sigma. En el caso de 0,1, número de muestras efectivos es 8.7. En el caso de 1 es 105 y en el caso de 10 es 78. Nosotros lo que queremos es que el número de muestras efectivo sea lo más alto posible. La lógica de esto es que si yo tengo muchas muestras que son dependientes, significa que todas se parecen mucho, entonces tengo muy poca información del posterior finalmente. Yo lo que quisiera, de hecho, es que el número de muestras efectivo sea igual al número de muestras. Ese es como el sueño del pibe, por decirlo así. Pero eso nunca se va a tener porque, como ya vimos, la cadena por construcción es dependiente. Entonces, en general vamos a tener un número de muestras efectivo que es menor al número, al largo total de la traza. Pero, por supuesto, esta es una figura de mérito que nosotros podríamos intentar maximizar. Por ejemplo, podríamos intentar maximizar en función de calibrar este paso sigma, que en este caso vemos que 1 es el mejor, pero posiblemente exista un valor entre 1 y 10 que sea incluso mejor en términos del número efectivo de muestras. Podemos modificar entonces el ejemplo ahora agregando otro valor. Vamos a agregar el valor 2, ya que por nuestra sospecha de que un valor entre 1 y 10 podría ser incluso mejor en términos del número de muestras efectivo. Y de hecho podemos ver que el caso del número de muestras para sigma igual a 2 es superior al número de muestras efectivo para sigma igual a 1. Otro número que también podríamos estar atentos es la fracción de aceptación, que como les dije antes, está calculada aquí. Este término que se llama AR, que suma 1 cada vez que yo acepto una muestra y que luego me devuelve la proporción de propuestas aceptadas con respecto al total de propuestas que hace mi cadena. Teóricamente, o más que teóricamente, la sugerencia de los expertos es que la cadena de Markov entrenada con algoritmos de Metropolis se debería calibrar tal que la fracción de aceptación sea cercana al 23%. Aquí podemos ver que al aumentar sigma igual a 2, la fracción de aceptación la disminuimos desde 46 a 26. Además, el número efectivo de muestras aumentó. De todas formas, este número, como dije, primero solamente es válido para el algoritmo de Metropolis y segundo debería tomarse igual con un poco de suspicacia, con un granito de sal, como se dice, ya que hay algunos papers más recientes que tienden a decir que esto no se cumple en todos los casos. No es como una regla de oro como se pensaba originalmente. Entonces, en realidad, lo mejor es siempre calcular el número de muestras de efectivo, visualizar la función de autocorrelación y también visualizar la traza.